Si quieres en ese cuadrito ve Un pasito adelante de ese cuadrito Si gustas Un pasito más Otro pasito Aquí traigo la virgencita de mi grupo Debbie una misa muy emotiva ¿Cómo lo viviste? Te vimos también Conmovida Pues estoy muy agradecida La verdad es que fue una misa preciosa Muy emotiva A veces Mucha gente me ha dicho Es que hay días buenos Y hay días no tan buenos Y la verdad es que Pues hemos tratado todos Creo de mantenernos muy fuertes Pero volver a escucharlo Todavía es difícil Creo que Como les comentaba hace unos días Ahora viene lo verdaderamente difícil Ahora viene El poder comenzar a procesar nuestro duelo Ya se siente Se empieza a sentir como una realidad Hoy se cumplieron dos semanas Entonces bueno Es muy fuerte Sin embargo Estoy muy agradecida Por todas las muestras de cariño Que ha habido hacia mi papá Muy conmovida No dejan de llegarle mensajes No dejan de llegarle posts En Facebook Entonces Pues muy 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 agradecida Y muy agradecida con el padre Porque de verdad Recibirnos el día de hoy Con esta misa tan bella Permitirnos poner la música Tuvo un detalle hermoso De transcribir la canción de mi papá Y dárnoslo a todos O sea Eso no se paga con nada ¿Cómo has vivido estas dos semanas De ausencia de tu papá? Rarísimo Porque El tiempo El tiempo corre de formas muy extrañas O sea De repente no te das cuenta Cuánto tiempo ha pasado Y el golpe de realidad es muy duro O sea La semana pasada Cuando se cumplió una semana O sea Mi mamá y yo lo comentábamos Decíamos ¿En qué momento? Porque también Desafortunadamente Cuando alguien muere Y sobre todo De una forma así Tan sorpresiva Pues hay mucho papeleo que hacer Y muchos trámites Y eso también Te mantiene la cabeza Muy ocupada Entonces por eso yo digo Que ahorita que ya Todo eso ya Está como en orden Pues es cuando realmente Van a empezar a caer los 20 ¿Ya ha visto mami? Este Mi niño Muy triste Pues aquí está Los niños tienen una forma diferente De procesar las cosas Creo yo Hay momentos en los que Como que sí es muy consciente De que grandpa ya no está Y hay otros en los que me dice Pero él va a estar siempre Está en todos lados ¿No? Entonces Creo que también El proceso para él Está comenzando Cuando lo empiece a extrañar Porque pues lo veíamos Bueno Vivíamos con él ¿No? Y luego me casé Hace cinco meses Y pues lo veíamos Tres o cuatro veces por semana Entonces Cuando él empiece a sentir Esa ausencia Creo que es cuando realmente Pues tendremos que empezar Un trabajo tanatológico Obviamente Para que lo pueda llevar De la mejor manera Y yo también Y mi mamá Pues mi mamá también Viviendo su vuelo Ella tuvo que regresar Pues allá a Querétaro Con mis abuelos Y pues a trabajar Le ha costado También trabajo Como asimilar Que ya Han pasado dos semanas Pero bueno Todos creo que estamos tratando De hacer lo mejor posible De seguir adelante Como él hubiera querido Con alegría Con música Con amor entre nosotros Que prevalezca la armonía Que creo que eso es lo más importante Y bueno En eso estamos ¿Cómo lo está procesando Tu mami? Pues Mi mamá lo está procesando Como te digo Pues Es difícil Es difícil Finalmente Fueron compañeros Muchos años Pero Pero bueno Creo que cada vez También ¿Sabes? No se quedó nada En el tintero Por parte de nadie Todos teníamos Una gran comunicación Y una gran relación Como les decía Pues yo vivía con él Entonces Por mi parte Puedo decir Que no hay nada pendiente Mi mamá yo creo que también Mi hermano también O sea La verdad es que En ese sentido Yo sí estamos tranquilos La carta que leí Es una carta que escribió Híjole Yo creo que antes De que yo naciera Y mi tía Guni Me hizo el favor El otro día De dármela Y por supuesto Pues removió muchas cosas Y dije Esto lo tengo que leer Porque al final Es su historia Brevemente contada por él Y está muy Está muy bonito ¿Y esos cuadros También las fotografías Con el título de ellas? Las fotos Este Son fotos que teníamos En la casa Las usaban Para promocionar el show ¿No? Entonces tenían la foto De todos los hermanos Que para él Eran súper importantes O sea Mi papá tenía estas fotos En la casa Parecía muestrario ¿No? O sea Tenía fotografías Con los hermanos Castro Por todos lados Fotos con mi tío Alberto Fotos con su amigo Paco Con sus hermanas O sea Mi papá realmente Estaba muy en contacto Con las personas Que él amaba Y que ya no estaban ¿No? ¿Puedo percibirlo? Tal vez en algún sueño Algún mensaje Muchas veces ¿Qué te dice? En un colibrí Que se le apareció Aquí a mi amigo Enrique Este No, bueno Yo Yo lo he soñado mucho Lo siento mucho O sea No es como que He visto Un Espíritu ¿No? O sea Pero lo siento Lo siento mucho Lo siento muy cerca Tengo que acostumbrarme A esta nueva forma De estar ¿No? Ser un poco más Receptiva Tal vez Para Para poder entender Todo lo que Él me quiera decir Porque yo sé Que se va a comunicar Yo sé que se comunica En sueños Ha estado presente De formas muy curiosas Que no podría decir Si es una especie De sueño lúcido O un desprendimiento Por un milisegundo Y se me aparece Pero ha sido muy bonito Y muy mágico Siempre tuvimos Una conexión Muy especial Y sé que así Seguirá ¿A mí me parece bien ¿Cómo percibieron Ustedes las muertes? Mi papá Estaba muy en paz Con la muerte No te puedo decir Que la esperaba Con ansias O sea Simplemente Estaba en paz Con ello Porque él sabía Que se iba a encontrar Con sus seres queridos Y que iba a ver música Y que iba a haber risa O sea Mi papá No la sufría Podría decir Que en estos últimos meses Incluso Él ya estaba listo O sea Como que en el momento Que fuera Él ya estaba listo Para irse Y eso está bonito Porque Pese a que tenía proyectos Y estaba emocionado Y disfrutaba mucho De estas cosas Que él hacía Y el escenario Y a su público También decía Bueno En el momento Que me tenga que ir Yo ya hice Lo que tenía que hacer Incluso lo dijo En una entrevista Él no tenía Ningún pendiente Hizo lo que quiso Entonces eso está bonito ¿Y de qué manera Él fue el último De los casos? ¿Qué sentía con él De que se hayan avanzado O hayan ido primero Todos sus hermanos? Pues lo que decía él Era Y lo voy a parafrasear Que lo dejaron Ya para Cerrar la puerta Y apagar la luz Y así fue Y se fue En grande De una forma Muy aparatosa Y muy tremenda Pero Pero al final Ha recibido Muchísimo amor Yo creo que Él estaría súper contento De ver El amor Que le tiene la gente ¿De qué manera Te expresaba El tema de la muerte? ¿Qué conversaba contigo? Pues como bien dices Él ya sabía Que posiblemente Partiera Pues más bien Como que No lo tocábamos en sí Porque la que tiene Una mala relación Con la muerte Soy yo Pero justo le comentaba A mi marido Hace unos días O sea Qué fuerte Que se tuvo Que morir Mi papá Para que yo Me reconciliara Con la muerte O sea Para mí Ya ahora Como les digo No es como que La espero con ansias Yo sé que Falta muchísimo Para eso Pero yo sé Que ahí va a estar Esperándome Entonces ya no me da miedo Pero lo que Pero lo que sí Hacía él Era como Hablarme De las cosas Que había Que hacer O sea Él me dijo Mi hijita Tú te vas a tener Que encargar De todo Porque mi hermano Vive en McAllen Mi mamá Está ahorita En Querétaro Entonces Pues así fue ¿Has hablado con María Elena? Ahora que ya salió Que empezó a grabar La serie que iba a hacer Con el Capibañez No No he hablado con Mari Pero me da muchísimo gusto Que sí lleven a cabo El proyecto Yo creo que mi papá Estaría súper contento Porque es un gran homenaje Es un personaje Que para él Significa muchísimo Una etapa Que disfrutó Tanto 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 En su vida Que fue La huereja Y algo más Y luego Huereja de mi vida Y además Pues muchos no saben Que el personaje Del papiringo Está basado en Mi tío Arturo Entonces Para él Era algo Súper especial Y a mí me da mucho gusto Que sigan con esto adelante ¿Alguna buena? Todavía no sabemos Como les decía Hace un momentito Yo todavía Como que apenas Estoy procesando esto Yo dije que iba A ponerme a leer Y a contestar Todos los mensajes Y no he podido O sea, de verdad Abro el celular Y empiezo a leer tantito Y lo tengo que guardar Porque no me siento lista Todavía Comentabas que se fue en paz Sin ningún pendiente Hubo momentos de perdón Y reconciliación En la familia Ese círculo cercano Con tu mami Contigo Pues durante Durante toda la vida Yo creo que La vida es eso O sea, no somos perfectos Él no era perfecto En general Todos los Castro Tienen un carácter fuerte Me incluyo Entonces Pues chocábamos Mucho Continuamente Pero no feo Sino que había Pequeños roces Sobre todo Viviendo juntos ¿No? Tantos años Pero Pero nos amábamos Muchísimo Y esto Me refiero a toda la familia No solo él y yo ¿No? Entonces Pues como en todas las familias Pasan cosas Como en todas las familias Hay desacuerdos La gente se enoja Pero Todo afortunadamente Se pudo subsanar Con el tiempo Mi papá se fue tranquilo No hubo Ningún es que ¿No? Justamente Llegando al frente ¿Hubo alguna situación En el marzo legal? Sí, sí, sí Sí, como les comentaba O sea, la verdad es que Él fue previsor en ese sentido Todos los papeles Los trámites Es lo que les comentaba ¿No? O sea, pues las últimas semanas Pues fue de ver trámites Papeles Que es un poco engorroso Pero es necesario Sin embargo Bueno, se agradece Se agradece que mi papá Pues tuviera las cosas Claras y en orden Y que nos dijera Además ¿Cuál era su voluntad? O sea Independientemente De lo que dejó Escrito o legal O los beneficiarios De lo que me digas Fue muy importante Que el de viva voz Dijera Esto es lo que yo quiero Porque así Toda la familia Estamos en el mismo entendido ¿No? Entonces ¿Con cuánto tiempo De anticipación Les avisó a ustedes Los papeles El testamento Todo esto? Pues durante años Es que Fue como en varias etapas Porque obviamente Tuvo que arreglar Papeles de ANDA ANDI Sociedad de Autores y Compositores El tema de la casa Su coche ¿No? O sea Fue por etapas Entonces cada vez Que iba arreglando algo Nos lo hacía saber Muy bien Pues un abrazo fuerte Al corazón Gracias Muchas gracias Muchas gracias por haber estado Con nosotros En todo este proceso De verdad Desde mi corazón Y yo sé que Desde toda la familia Les agradecemos mucho Muchas gracias 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 Gracias.